Cori llamando a río, encargando problemas, esquivando patadas voladoras. Cori llamando a río, esa gota rebalsa el vaso, y en ese mismo paso se ahoga, en ese mismo paso se ahoga. Cori llamando a río, está juntando tu fuego, que apuesta a fichas ajenas, y quemaduras, que exprime el grano. Cori llamando a río, ese chiste le sale caro, y ella misma le pone el cepo, y le paran el carro. Cori, hace un charco descalzo, y se hunde hasta el cuello, su salvavidas desinflado. Cori llamando a río, está juntando tu fuego, que apuesta a fichas ajenas, y quemaduras, que exprime el grano. Cori, hace un charco descalzo, y se hunde hasta el cuello. Cori llamando a río, esa corte llena de coité. El trajo de la fuerza era una de lasho trasvas, sobre el traje pequeños antiguos da 1941, cori llamando a río que ﷺ puede've 말arlos. Cori llamando a río, ese truco evitoco aولruck. Gracias por ver el video.